En más informaciones, desarrollo municipal y descentralización fueron los temas de este jueves en la entrevista República. Los panelistas coinciden en que el gobierno debe transferir más autonomía y responsabilidad a los territorios. ¿Quién tiene mayor competencia y agilidad para que cuando se atascan las tuberías de las escuelas puedan resolver el problema? ¿El alcalde municipal o el ministro que tiene que firmar 5, 10, 15 o 20 autorizaciones para que cambien? Y la respuesta a esta pregunta solo es una, los alcaldes. En temas de seguridad, todos sabemos que el tema de seguridad es el talón de Aquines del país. ¿Quiénes tienen a veces que financiar las llantas, la batería y la gasolina de las radiopatrullas? Pues mire, yo creo que viajo y hablo con alcaldes, son ellos los que financian esto. Por eso es que se debe dar pasos más fuertes hacia la descentralización de recursos, dice Sandra de Barraza, pues las alcaldías atienden necesidades esenciales y están más cerca de la gente. Hay que romper ese centralismo que significa un tramo burocrático tan largo que me aleja a mi ciudadana con necesidades de justicia, de seguridad, de bien común, me aleja al Estado. Y el alcalde de Zacatecoluca sabe muy bien de esto. Él lleva varios años en el cargo, viendo cómo la descentralización no termina de aterrizar. El proceso de descentralización tiene alrededor de 20 años de estar en la mesa de la discusión. Sin duda es un proceso que ha tenido una larga, compleja y discontinua evolución. Sandra de Barraza incluso propone impuestos directos que puedan ser cobrados por los alcaldes y no por el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué tengo que pagar mi tarjeta de circulación de mi vehículo al gobierno central? ¿Por qué no lo pago a la alcaldía municipal en donde yo resido? En otras ocasiones también se ha propuesto cambiar el sentido del fondo FODES y que solo se entregue a municipios de bajos ingresos económicos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.